No, pero este, el blacho va a ver bien Si no, más o menos ya se puede dar vuelta al tribunal ¿Qué pasa lo que se pasa? No, pero si puede ¿Qué pasa lo que se pasa? ¿Qué pasa lo que se pasa? ¿Qué pasa lo que se pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa lo que se pasa lo que se pasa lo que se pasa? ¿Qué pasa? parece que estaba llegando tal vez cuando yo el segundo el segundo es normal vamos a ir vamos a ir todo 5 5 5 5 que tal algo ya chicas que maravillosas vamos a ir